En la comunidad de Guampacha, departamento Guasallán, se dio cierre al proyecto denominado Sistema de Captación de Agua de Lluvia para Diversos Usos, incluyendo instalación de riego por goteo y huerta familiar. En el marco de esta actividad, el comisionado de Guampacha, Joaquín Salvatierra, recibió la visita de autoridades e integrantes de la UNCE, el INTA y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, quienes participaron de la entrega de certificados a 20 familias beneficiarias del mencionado proyecto. Asimismo, se realizaron recorridos por las viviendas de las familias beneficiarias para evaluar el funcionamiento de los sistemas e intercambiar opiniones y experiencias con los pobladores de la zona. Este proyecto fue financiado por el Programa de Ciencia y Tecnología contra el Hambre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y fue ejecutado por el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña, en conjunto con la Agencia de Extensión Rural de Frías, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y la Comisión Municipal de Guampacha. En conferencia de prensa se presentó el programa Promotores y Promotoras ODS-UNCE, una iniciativa enmarcada en la convocatoria Universidades Sostenibles de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Programa de Gestión Ambiental UNCE Verde. Estamos invitando a toda la comunidad santiagueña a participar del ciclo de formación y consiste en seis seminarios a través de los cuales se procura colectivizar el conocimiento acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Quien participa de los seis va a recibir esa certificación como promotora y promotor ODS-UNCE. En este primer seminario me está invitada la doctora María Eugenia Di Paola, que es coordinadora de Ambiente y Desarrollo del Programa de Naciones Unidas en Argentina y el licenciado Matías Sotomayor del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas, quien es coordinador de la Agenda 2030. Como lo ha mencionado la doctora Yanuso, esto es una convocatoria abierta a nuestra comunidad y que va a permitir justamente a través de sus temáticas en los distintos seminarios abordar lo que en definitiva es el cuidado de nuestra casa común. Desde los distintos aspectos que tienen que ver no solamente con los recursos naturales, ambientales, sociales y también de hecho nos toca puntualmente dentro de lo que es la responsabilidad de nuestra universidad acceder a todo tipo de formación que conduzca al cumplimiento de los objetivos. Integrantes del programa UNCE Verde hicieron entrega de una placa conmemorativa que formará parte del mural por los 50 años de la UNCE. La coordinadora del programa y vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, doctora Nancy Yanuso, hizo entrega de esta placa al rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, y a la vicerectora licenciada Marcela Juárez, quienes destacaron el compromiso con las temáticas ambientales y el desarrollo sostenible, puestos en valor a través del mencionado programa. En la Biblioteca Popular Mariano Moreno, de la ciudad de Clodomira, tuvo lugar el lanzamiento de la segunda edición del proyecto denominado Montón de Libros, Lectores en Movimiento. Dicha propuesta, coordinada por la editorial de la UNCE, junto a la Agencia de Noticias y Contenidos Universitarios para el Territorio, consiste en poner a disposición libros de la colección literatura de UNCE, para que las y los estudiantes produzcan textos y podcasts para su difusión. Los alumnos están empezando a hacer sus primeras exploraciones lectoras, con mucho entusiasmo, con preguntas también que surgen a partir de la lectura, con la idea de revalorizar a nuestros escritores, de darle ese cauce que se merecen como creadores artísticos de la palabra. Y al podcast, a ese formato, nos parece muy importante, dado que nosotros, desde la currícula, trabajamos la competencia comunicativa en sus cuatro habilidades, la lectura, la escritura, la oralidad y el escucha. La verdad que el proyecto me ha parecido muy, muy interesante. En este tiempo donde la tecnología supera todo, volver a la lectura, digamos, tratar con estos proyectos de rescatar la lectura en los jóvenes. Vamos a hacer la propuesta en nuestra institución, en nuestro Consejo Deliberante, para que este proyecto sea declarado de interés educativo y legislativo, porque, como lo he dicho antes, un proyecto de estas características, en estos tiempos de tanta tecnología, tratar de recuperar la lectura, es engrandecer, más que nada, a los jóvenes.